El día de hoy está durad el día, empezamos. Pero alegres. Pero alegres. ¡Suscríbete al canal! Y cultivar el café es para mí una de las pasiones y las experiencias más bonitas que he tenido durante toda esta vida porque es una tradición de nuestros padres, de nuestros vecinos, de nuestros abuelos. Inclusive nosotros teníamos plantaciones de nuestros abuelos y por esas plantaciones siempre los recordamos, aunque no tuve la oportunidad de conocerlos. Bueno, esta afición, este amor al café ya le llevo, se puede decir, desde que mis padres me han enseñado. Mi padre fue un agricultor de café, muy aficionado al café y le cogí un amor muy grande y desde ahí hacia acá, cuando ya inicié propiamente ya yo con mi planteación, le fui cogiendo más amor. Mis padres me decían, hijitos, decía, siembren, o sea, que mejor dicho, nos enseñaban a trabajar porque decían, decían ellos, el trabajo es el fundamento para nosotros. Claro, clases, la escuela, entrábamos en la escuela legalmente. Pues de ahí salíamos y a trabajar porque decía, del trabajo de ustedes van a vivir, decía. Ellos decían porque de repente, decían, se van a ir a la ciudad, pero siempre y cuando no hayan trabajo, enseguida vendrán al campo, a la finca y eso es lo que les va a valer, decían nuestros padres. Bueno, yo a mis nietos les ofrezco para traerlos a que vean lo que se hace porque ellos viendo aprenden y se les va incentivando la forma de hacerlo y, ¿qué digo? Sembrarles una cultura emocional que haciendo las cosas se tiene provecho, se avanza a los objetivos porque a ellos no hay cómo desmotivarlos de la tierra. La tierra es la madre, las plantas son aquellas que nos dan la producción, pero que ellas necesitan de la mano de uno, pero una mano amiga, una mano que permita realmente manejar la tierra y manejar las plantas. Mi papá fue un agricultor bueno, cosechaba buen café y eso nos fue inculcando a nosotros, a todos sus hijos. Por eso nosotros los que pasamos al de menos aquí en esta zona de Fundo Chamba, nosotros hacemos labor, junto con mis hermanos también, ellos igual producen buen café y eso es gracias a la voluntad de mi Dios y los inculcos de nuestros padres. Ellos nos enseñaron a producir, a trabajar la tierra, a laborarla. Porque en esos tiempos el café llegó a tener un precio demasiado bajo, a 28 dólares el quintal. Era imposible de seguir siendo explotados por los intermediarios tradicionales que nos hacían la compra al gusto de ellos en nuestra comunidad, en todas las comunidades de las organizaciones, de los sectores que producíamos café, como digo, en la provincia de Loja. Allá pues hubieron unas personas que compraban el café y nosotros les vendíamos a ellos el café. Y hubo pues desgraciadamente que sí se vendió, se vendió así como unos tres, cuatro años y de ahí pues hicieron que les acumulen el café y desaparecieron. Trabajar en la agricultura es pesado, es sufrir. A veces no tenía, yo pues había mis hijos grandes, estaban pequeñitos, solo a veces comíamos dos veces al día. Entonces es un trabajo forzado. Bueno, yo cuando fui muy niño, mis abuelitos eran dueños de estas fincas y producían café, pero ellos producían rústicamente como la naturaleza se presentaba, porque ellos no regaban, ellos no tenían sistemas de riego. Solo el papá es caficultor, él hace todo y si cuando ya fallece, ¿quién se hace cargo de la finca? Vuelta, tenemos los casos de Colombia, de Brasil, donde los hijos se van a especializar exclusivamente en administración de las fincas. El hijo se va a la universidad, aprende sobre café, aprende todo y vuelve a la finca a administrar la finca de su papá. O sea, viene ya con esos conocimientos como para seguir, o sea, con toda la cadena. Nosotros estamos aquí en el país, o sea, estamos renovando cafés, pero estamos con una población envejecida. Para mí, pues es un estar agrupados, poder solicitar alguna cosa en grupo, porque uno solo no se puede. Entonces, sí es necesario estar ahí, asociados. Pero a través de la organización, gracias a Dios, hemos ido saliendo y también hemos puesto, como quien dicen, un precio para nuestro producto, para los intermediarios, porque ellos ahora también están igualándose con el precio que se paga al socio de Pro Café, para poder ellos tener un café también de calidad que ellos tienen. Es que, bueno, cuando llaman así para dar alguna charla, la capacitación, a mí sí me gusta irme. Bueno, nosotros durante las reuniones que tenemos, hemos tenido muchos diálogos hermosos, que realmente nos ha servido, nosotros compartir entre nosotros, realmente ese trabajo, esa forma de trabajo. Entonces, es así que nosotros siempre hemos tenido muchos cursos, en los que nos han enseñado realmente nosotros a ser un poco más ordenados, porque realmente más antes uno se trabajaba, no más así por trabajar, pero con esta asociación, sí un poco más nos hemos perfilado en el ordenamiento, sobre todo. De la misma manera, era la primera experiencia en esta zona a nivel asociativo de cafetaleros y más aún de cafés lavados, de cafés despulpados, ya que siempre históricamente era el café natural. Cafés que se cosechaban, se ponían a secar, luego se pilaban y se vendían, sin tomar en cuenta ni calidad ni nada. Y ahí arrancó Procafé, con una visión de gente joven en ese entonces, productores con ganas de superarse, productores que habían sido golpeados por tantas situaciones, por sequías, por migración, por explotación de compradores de la zona, intermediarios, gente que, o sea, nunca pierde la esperanza, pero sí estaban bastante golpeados. Ahí inició Procafé, inició con el deseo de mucha gente de empezar a trabajar, de buscar mejores días para ellos, y como ustedes pueden ver y lo han visto, luego de 20 años, ya la asociación en sí, como asociación, como núcleo de organización, se ha fortalecido, tiene dos centros de acopio, tiene maquinarias, ha desarrollado sus bienes. Muy bueno, a mí sí me gusta estar empapada, metida, porque de una manera o de otra, alguna cosa se aprende, o es que todo uno no se sabe. Todos los días se va aprendiendo alguna cosa a hacer más, de un amigo o de un vecino. Entonces son muy buenas esas reuniones, me gusta participar en los talleres, en las reuniones que invitan, tanto Procafé o el Ministerio de Agricultura también me ha invitado, y ahí estaba ahí en esos eventos. Entonces ahí fue cuando nosotros empezamos a sembrar el café todo, ordenado y a mejorar. Entonces mi papá decía, tenemos una capacitación, nosotros papá vayan, nosotros quedamos en la casa. Entonces cuando él salió de socio, entonces nosotros decíamos, papá tenemos una capacitación, vayan ustedes, yo me quedo en la casa. La idea es crecer. En la actualidad, en la actualidad exportamos con más facilidad, ya la gente está un poco más concientizada, con el total convencimiento, que si no somos organizados no podemos mantener nuestro ancestro. A través de este modelo asociativo tenemos mucha información y estamos en contacto con los pequeños productores, con las unidades productivas, con su familia, con su entorno. No nos olvidemos que en nuestras unidades productivas, que son parte de FAPE Cafés, se vincula toda la familia, se vincula el papá, la mamá, sus hijos, y con ellos pueden sacar adelante sus emprendimientos productivos. Entonces para nosotros es muy importante también la calidad de vida y sobre todo en qué condiciones se realizan estas actividades. Es decir, nos hemos sentido muy bien porque siempre nos han dado una enseñanza cómo tenemos que trabajar en el café, cuidarlo, así limpiarlo para que haya, para que entonces haya un poquito más de capacidad del café para poderlo vender. Este año me fue, se puede decir, súper bien, me sentí contento porque el café, desde que unos dos años, tres años atrás empecé ya se puede decir a fertilizar con abonos orgánicos, ya empezamos a darle otro mantenimiento y estoy viendo que cada año está mejorando la producción, sobre todo en este año sentí que hubo un rendimiento muy bueno, una calidad muy buena y siento que con lo mismo voy a poder seguir cuidándolo mejor y para el próximo año aspirar a tener una mejor calidad, un mejor producto. Es algo que nos apasiona, nos gusta ir probando variedades, tratando de aprender alguna cosa nueva cada día de lo que hacen otros caficultores, otros vecinos, incluso amigos de nosotros que hacen también otros procesos en lo que es poscosecha. Y eso tratando a cada día producir un café de buena calidad. Cosechar, y como tengo que cocinar, yo cocino y salgo a coger un rato café, luego bajo el almuerzo y así, para la gente. Esa es mi rutina en la cosecha. Como más la mayoría se trabaja con gente, entonces la mayoría del tiempo a veces me la dedico a cocinar, para la gente. Lo que es el despulpado, lo que se despulpa en la tarde, todos los días, ese es el trabajo de nosotros que hacemos, la mayoría con José. Entonces se despulpa, y sí, que el otro día iba a lavar para seguir despulpando. Es un trabajo que más o menos nos ocupamos a las 10 de la noche. Entonces nosotros, por ejemplo, todo lo que producimos, tanto para el sustento de nosotros como, por ejemplo, para el café, es orgánico, es todo orgánico. Nosotros no, a nuestros cafetales, no, por ejemplo, el abonamiento es, por ejemplo, la plantación de árboles que les ayuda a fertilizar en la tierra, como es el porotillo, el guabo, y muchos árboles, variados los árboles, porque entre la variación de árboles se llega a combinar la materia orgánica, que es para el sustento de las plantas. Sí, los invernaderos, como bien se dice, el gordito familiar, para sustentar la alimentación, y no estar, se puede decir, todo comprando. Cebollas, orégano, culantro, lechugas, remolachas, tomates, entonces sirve para la alimentación. En la parcela de café, bueno, nosotros tenemos la variedad típica mejorada, y tenemos sembrados ahí los que son cítricos, limón agrio, mandarinas y naranjas. Realmente ellos tienen que comenzar a aprender de estas buenas prácticas, porque uno ya será el tiempo que va a ir terminando, ya el sol nos da por la espalda a nosotros, pero que la mejor herencia tal vez no sea el pedazo de tierra, sino la forma como manejen ese pedazo de tierra. Ahora la gente que dijo, no, yo quiero mejorar mi cafetal, listo, le voy a dar también a él, voy a empezar a darle de comer, que hablábamos en un inicio. Y esto se ha vuelto con las prácticas de que la gente va recuperando la tierra con nuevas técnicas, con innovación, con abonamiento, mejorando sombra, y todas las prácticas de labores culturales, ancestrales, que ellos han venido haciendo, pero de cierta manera tecnificadas. Entonces ahora ustedes podrán apreciar cuando vengan a la zona cafetalera que el productor se ha apoderado, se ha empoderado de su plantación cafetalera. La presenta ya con orgullo. Bueno, desde chicos a trabajar duro y cuando hay ferias a prepararnos para participar. ¡Sí! ¡Sí! Porque el café es un ancestro en nuestra zona. Es una cultura, la llamamos la cultura cafetalera de los cantones donde estamos nosotros asentados. Mi familia, gracias a Dios, me apoya bastante en el tema y la producción de cosecha, de post cosecha, me ayuda porque también estar al frente de una organización sí quita tiempo y espacio para estar de lleno en las labores de finca. Entonces por ese lado tengo la gran fortaleza de contar con una familia que me ayuda y me respalda. Las organizaciones han tenido ese lazo de amistad como son las organizaciones que tanto de la provincia de Zamora y la provincia de Loja entonces aquí han hecho una sola mano y entonces tenemos lo que es el centro de acopio que es FAPE Cafés entonces trabajamos en equipo y esa es la idea. Sí, yo me siento orgullosa y siempre digo nosotros somos una familia y así debe ser con nuestros problemas, con nuestros aciertos, con nuestras tristezas, con nuestras alegrías una familia siempre sobresale porque también tenga en cuenta usted que cuando estamos solos, individuales, no surgimos siempre unidos, nadie nos destruye y siempre cumplimos nuestros objetivos. Desde pequeños las cosechas de café era una fiesta, es una fiesta realmente la cosecha de café no es un trabajo realmente, nosotros no lo vemos como un trabajo ¿Por qué? Porque es una fiesta, es un momento en donde se va en familia, con amigos, con los trabajadores se cuenta cachos, se cuenta chistes, necesitamos que se siga fortaleciendo ese trabajo el cafetalero no solamente es un trabajador sino es un artesano del café, un artesano de la producción eso para mí es el café. Bueno, yo pues lo que más converso con mi hija, única hija que tengo es, yo le impulso, le digo mira, si nosotros no tuviéramos el café, no tuviéramos ni para darte estudio ni para comer siempre debes enfocarte en ver de qué comimos, de qué vivimos estos ingresos vienen de acá y no es necesario que vayamos a buscar un empleo afuera para sobrevivir sino que los recursos nos los podemos sacar de acá mismo. Ser caficultor es amar a la planta de café, amar, sentir pasión por la planta de café y por ende me aseguro del ámbito socioeconómico, de mí personalmente y de mi familia. Aquí en casa, digo yo, la vida del campo es linda por lo tanto de que estamos sueltos, les digo yo. Poco nos vamos a la ciudad, entonces de vez en cuando nos vamos a la ciudad, pero por emergencias bastante. Si hay casos contrarios, casi la mayoría la tenemos en el huerto, en la finca. Claro que hay experiencias de jóvenes que ya están viniendo, están haciendo ya su, con el manejo de sus fincas ya con otra visión, una visión empresarial. Que estamos esperando de que solamente es trabajo de hombres, sino que nosotros también, las mujeres, también podemos salir adelante con la agricultura. No solamente en el café, sino en todo, en todo, podemos las mujeres también. No necesitamos que los hombres no más hagan. También podemos, las mujeres, salir adelante. Para tomar, a mí me gusta un café, no muy quemado, un café claro. Y siempre acostumbro a tomar sin azúcar. Me gusta el café dulce, floral, no muy tostado. Si no más me gusta asustado, que nosotros le llamamos aquí, porque sale más esencia, es más rico. Ya una vez que hierve el agua, le ponemos dos o tres o cuatro cucharadas, las que usted guste y como le guste. Y luego que hierva unos cinco minutos, le ponemos una copita de agua, para sentarlo, asustarlo, que hacemos nosotros. Y luego lo servimos. Por ejemplo, yo ya lo tomo el café lavado. También el tueste lo hemos aprendido a hacer con mi mujer. Lo tostamos en una ollita de barro. Ya no lo quemamos, como antes que decíamos, entre más negro es mucho mejor da. Pero ahora nosotros estamos tomando una bondad del café muy digno ya. Y del mismo café que exportamos, estamos consumiéndolo nosotros aquí. De niños, cuando se percibía el café, hasta tú te despertabas, porque ya estaba el café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!